Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que sé que a muchas de vosotras os encanta y es el vídeo hablando del armario cápsula de otoño, en concreto de este otoño 2024. Os voy a proponer cómo podéis crear vuestro armario cápsula personalizado siguiendo una serie de estrategias y una serie de reglas que son las que yo utilizo para elaborar lo que es el armario cápsula. Vamos a estar viendo cuáles son los pasos que tenemos que seguir, qué número de prendas deberíamos de incorporar y qué tendencias de las que ahora mismo están en la calle pues podíamos incorporar en nuestros armarios cápsula y de qué manera. También os voy a estar dando una fórmula para que podáis crear vuestras propias combinaciones y si aún así necesitáis más ayuda, quedaros hasta el final porque os voy a estar presentando una solución. Para empezar os voy a explicar un poquito lo que es el concepto de armario cápsula que sé que muchas de vosotras pues ya lo conocéis pero por si acaso no lo conocéis os voy a estar explicando qué es lo que es porque no es exactamente lo mismo que el fondo de armario. El fondo de armario son una serie de prendas de corte clásico y en colores neutros que las vamos a estar utilizando prácticamente todo el año. Ahí entra pues la famosa camisa blanca, el pantalón vaquero, el pantalón negro, el famoso vestido negro, todas esas prendas que siempre decimos que son de fondo de armario. El armario cápsula es algo diferente ya que lo que hace el armario cápsula es seleccionar una serie de prendas que vamos a estar utilizando durante una temporada. Normalmente una estación, primavera, verano, otoño, invierno. Normalmente hacemos cuatro armarios cápsula que realmente estas prendas tienen que cubrir todas nuestras necesidades durante esos tres meses. En el armario cápsula va a haber prendas de fondo de armario pero también va a haber otras prendas que no son de fondo de armario pero que son estrictamente necesarias para crear un guardarropa que realmente nos funcione y encaje en nuestro estilo personal, con nuestros gustos y con nuestra personalidad y estilo de vida. Por lo que en el armario cápsula vamos a tener muchas más prendas que solamente las que consideramos fondo de armario. Estoy segura de que en estos días habéis estado viendo vídeos acerca de cápsulas de otoño y como con muy poquitas prendas se pueden hacer muchas combinaciones. Digamos que esta es la base de lo que es el armario cápsula. Seleccionar ese número de prendas para hacer todas las combinaciones posibles con ellas. Yo lo que hoy te traigo es un armario cápsula que sea muy realista y que de verdad puedes estar utilizando durante estos tres meses porque con 15 prendas no te vas a vestir durante los tres meses que dura la estación. Necesitamos más prendas. Lo ideal en un armario cápsula es que tengamos entre 30 y 40 prendas para que así nos dé juego para crear todas esas combinaciones que vamos a necesitar. Puedes tener menos cantidad de prendas, puedes tener más cantidad de prendas pero sí que te recomiendo que aproveches para hacer una limpieza de armario y escoger esas prendas que vas a estar utilizando durante esta temporada. Lo que yo te presento aquí es una guía que puedes estar cogiendo para ver si realmente puedes tener todas las opciones o te hace falta algo en especial. Así vas a ver si tienes demasiados pantalones y muy pocas camisas o demasiadas jerseys y muy pocas faldas, etc. Es un método muy útil para optimizar lo que tú ya tienes en el armario y detectar qué es lo que te falta. En el armario cápsula se incluyen todo tipo de prendas, tanto de exterior como de interior, pero no lo que son pijamas, ropa de estar en casa o ropa para hacer deporte, ropa interior. Todo eso queda fuera de lo que es el armario cápsula. Digamos que es el armario que tú utilizas para ir a la calle. Y también se incluye el calzado y los bolsos, lo que son los complementos. Ya sabéis que yo soy muy pesada con el tema de los accesorios y digamos que hay barra libre de accesorios. Yo no los incluyo en estas 40 piezas que son las que yo he utilizado para crear mi armario cápsula de otoño. Antes de empezar a deciros qué prendas he incorporado yo en el armario cápsula y qué prendas os sugiero yo incorporar en el armario cápsula, vamos a dar un repaso a las tendencias que yo he querido incluir en este armario cápsula. Para mí lo más fácil es incluir el tema de los colores. Ya sabéis que este año los colores que más se van a llevar son el burdeos, todos los tonos marrones, marrones chocolates profundos, se van a ver mucho, verdes en todas sus tonalidades, desde el verde oliva al verde súper oscuro y los grises. Los colores son muy fáciles de incorporar a nuestro armario. Simplemente tenéis que ir viendo si tenéis algo ya en vuestro armario de esos colores. Pero también tenéis que tener en cuenta si esos colores son los que más os favorecen o no os favorecen tanto. ¿Qué son colores que a vosotras no os favorecen por vuestra colorimetría? Pues no utilizarlos cerca de la cara, lo podéis estar utilizando en partes de abajo, en complementos, en accesorios, en otras zonas que no queden tan cerca de nuestra cara. Pero simplemente añadiendo un toque de ese color pues ya estás actualizando todo tu armario. También puedes optar por versiones de ese color que sí te favorezcan. Por ejemplo, si tú eres de una armonía más oscura o una armonía suave, el color Burdeos te va a quedar muy bien porque es un color muy apagado. Pero si tu armonía es más brillante opta por un rojo, un rojo potente, un rojo de invierno que siempre te va a quedar mejor que el color Burdeos. Con el verde pasa lo mismo. Si tienes una armonía cálida opta por verdes que sean más cálidos como el verde oliva y si tu armonía es fría opta por verdes fríos como puede ser el verde pino o verdes más azulados. Otra de las tendencias interesantes a incorporar en nuestra cápsula de otoño es el Animal Print. Ya llevamos mucho tiempo hablando acerca del Animal Print y de que está súper en tendencia. Aunque es verdad que es un estampado que nunca se deja de llevar. ¿Formas de incorporar este estampado si no es muy de tu agrado? Pues volvemos a los accesorios y los complementos. Puedes optar por un bolso en Animal Print, un cinturón, unos zapatos, pequeños detalles que den ese toque de tendencia. La siguiente tendencia de la que te quiero hablar es del ante, ese tejido de ante o de similante donde puedes incorporar esta tendencia. A mí personalmente me gusta mucho incorporarla en el tema de las cazadoras o en bolsos de ante o en botas, botines de ante estilo cowboy que también es una de las tendencias más marcadas esta temporada. Y la última tendencia que quiero incorporar en el armario cánsula de otoño es el plata, todo lo que sea plateado. Así que lo vamos a incorporar en nuestros accesorios, en nuestra bisutería. En lugar de utilizarla en color dorado, pues este año se lleva mucho más en color plata. Por lo que incorporar el plata en nuestra bisutería podría ser una muy buena opción. Siempre que a ti te favorezca el plata. Si no, no hace falta que incorpore todas las tendencias. Ya sabes el dicho de la moda lo que acomoda. Y ahora vamos a ver qué cantidad de prendas y qué tipología de prendas son las que yo os recomiendo para este armario cánsula de otoño. Vamos a partir de la base de 40 prendas. Así dicho, puede parecer mucho, pero en realidad no creáis que son tantas. Si os ponéis a mirar qué es lo que tenéis en vuestro armario, seguro que tenéis mucho más de 40 prendas, incluidas zapatos y bolsos. Para empezar, os recomiendo que incorporeis tres vestidos y tres faldas. Los vestidos nos pueden dar mucho juego y son una prenda enteriza que simplemente te pones el vestido y ya pues no tienes que estar pensando cómo lo combino con otra prenda. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones nos puede resultar complicado de sacarle partido y de que se vea de forma diferente. Aquí entran en juego pues los complementos, los accesorios y algo interesantísimo en épocas de entretiempo que son las terceras prendas. Esas capas que vamos incluyendo para que también tengamos resultados diferentes. Las faldas nos dan el mismo juego que los pantalones. Por eso os animo a que utilicéis también faldas porque además este año vamos a ver faldas muy interesantes. Y esto hace que nuestro armario pues no sea siempre exactamente igual. Más partes de abajo que os recomiendo. Os recomiendo que incluyáis al menos seis pantalones. Un par de vaqueros uno que sea más ancho y otro que sea a lo mejor más estrechito. El típico pantalón de vestir en color negro y otros dos pantalones más en colores diferentes. De partes de arriba te recomiendo que tengas el doble de partes de abajo. En este caso yo te animo a que tengas al menos doce partes de arriba que podrían ser tres camisas entre ellas una camisa blanca yo también te recomiendo una camisa celeste y otra que tenga algo un poquito más especial. Tres camisetas la básica en blanca y otras dos un poquito más especiales también y seis jerseys seis jerseys finitos que son los que nos van a estar dando también ese toque de color y ese juego para lo que son nuestros outfits de otoño y seguimos con las capas exteriores yo te recomiendo que tengas seis capas exteriores entre ellas por supuesto una gabardina como va a haber un entretiempo sin gabardina seguro que ya algunas de vosotras la tenéis en vuestro armario una chaqueta vaquera también un básico de los de toda la vida podéis elegir la clásica de toda la vida o podéis optar por alguna que tenga algo un poquito más especial dos cazadoras con un punto de color y ese punto de tendencia y por supuesto dos blazers la negra básica y otra en un color tendencia por ejemplo el burdeos y para finalizar el calzado y los bolsos en complemento os recomiendo que tengáis diez en total seis van a ser calzado y cuatro bolsos estas seis piezas de calzado podrían ser las siguientes unas botas de estilo cowboy yo las escogería en un color marrón unas botas altas con un tacón cómodo en color negro un básico que te va a combinar con todo un zapato con un poquito de tacón que podría ser uno de estilo Mary James que ya sabéis que también está muy de tendencia aquí incluso le podemos meter un puntito de color también por ejemplo con el burdeos o si no un salón negro de tacón cómodo de los de toda la vida bailarinas yo te recomiendo que escojas unas que te resulten cómodas a lo mejor las necesitas con un pelín de tacón y si las escoges con tachuelas o algo muy vistoso te van a estar dando ese punto de tendencia a todo lo que te pongas unos mocasines también un zapato muy cómodo y de batalleo para el día a día y por último unas deportivas ya sabéis que llevamos mucho tiempo hablando de las deportivas y como están totalmente integradas en nuestro día a día ya no nos choca ver conjuntos un poquito más arreglados con el tema de las deportivas de bolso yo os recomiendo uno en color burdeos ya veis que es el color que más os estoy recomendando en todo el vídeo uno en un tono beige otro en un tono negro básico estos dos serían los más básicos y otro que tenga un puntito diferente como podría ser pues algo que tenga un logo que os guste estampado o incluso animal print para añadir ese punto de tendencia de animal print que tantísimo se lleva y estas serían mis recomendaciones para crear ese armario casula de otoño a la hora de crear las combinaciones yo os recomiendo que por cada prenda que tengáis en vuestro armario casula penséis en tres combinaciones diferentes esto va a hacer que tengáis muchas opciones y que os deis cuenta de si esa prenda encaja bien en el resto del armario o no encaja para nada sobre todo para cada vestido para cada pantalón y para cada falda estas van a ser como las bases luego vamos a ir jugando con todas las partes de arriba y sobre todo con las capas exteriores que nos dan muchísimo juego en esta época de entretiempo con el calzado que es el que le va a dar el sentido a todo lo que llevemos puesto ya lo vamos a transformar en un outfit más casual o un outfit más arreglado y los bolsos siguiendo estas reglas ya veréis como es muy fácil crear multitud de opciones pero si eso de combinar no es lo vuestro podéis acceder a mi guía armario cápsula de otoño 2024 en la que he seleccionado todas estas prendas y he creado diferentes combinaciones para que no repitáis modelitos en los próximos tres meses en la guía vais a encontrar todos los enlaces a tienda de todas las prendas que he seleccionado un resumen de las tendencias que he incluido y un calendario con todas las combinaciones que os propongo si queréis haceros con ellas tenéis el enlace en la descripción de este vídeo os aseguro que os va a facilitar la vida y os va a resolver el que me pongo cada mañana esta es la tercera guía que elaboro y la verdad es que las dos primeras dieron muy buen resultado y muchas de vosotras me escribisteis agrandeciendo que hiciera esta guía porque os resolvía muchísimos quebraderos de cabeza y como me lo habéis pedido tanto pues aquí está la guía para el otoño no tenéis que comprar 40 prendas nuevas simplemente ver si lo que yo os propongo es parecido a lo que ya tenéis en vuestro armario que no os gusta el zapato tipo Mary Jane pues el zapatito de tacón que tengas o no puedes soportar el tacón pues algo que sea un poquito más formal y que tú sí que puedas soportar lo que yo te traigo es inspiración para que busques en lo que ya tienes y veas si te falta algo que podría ser fundamental para conseguir todas estas combinaciones y hasta aquí el vídeo de hoy y mi propuesta de armario cápsula me encantará saber si la idea del armario cápsula os parece interesante o vosotras no seguís ningún método a la hora de vestir y lo que siempre os digo si este vídeo os ha gustado compartidlo en vuestras redes sociales regalarme un like si os parece interesante y suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho recordad con la guía armario cápsula no tendréis que volver a pensar en qué me pongo durante los próximos tres meses y con esto me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias!